¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con la doctora Blanca Uribe. Ella está ahorita haciendo una estancia en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y uno de los temas que ella maneja es el tema de la cuestión animal. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre justamente el concepto del animal. Algo que pareciera trivial, en realidad tiene mucho que pensarse. Y justo es lo que te quisiera preguntar, ¿cómo ha cambiado más bien el concepto de animal en la historia? Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, más que el que haya cambiado el concepto de animal, lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la manera en cómo nos relacionamos con los animales, la idea que tenemos de ellos y el uso o la explotación que hacemos de los animales. Para darte un ejemplo, diré que, bueno, entre las civilizaciones antiguas, los animales tenían una carga religiosa, una carga simbólica, eran deidades incluso, y sin embargo también eran objeto de explotación para producir artefactos o instrumentos de uso cotidiano, de manera que había una explotación intensiva de los animales. Esto incluye a las sociedades mesoamericanas, desde luego. Más tarde, ya, por ejemplo, Aristóteles pensaba que los animales eran seres vivos, que tenían emociones, que tenían sensaciones, percepciones, que además eran cuerpos que tenían órganos, que tenían una funcionalidad, que estaban estructurados. Incluso, bueno, el hombre era parte de los animales, ¿no? Luego viene ya en la Edad Media, pues hay personajes como Santo Tomás de Aquino, que piensan que los animales son seres vivos, que tienen alma, que tienen instintos bajos, no están como en la categoría de los seres humanos, y que, bueno, que tienen emociones también. Más tarde, ya en el siglo XVI, XVII, pues va a llegar Descartes, René Descartes, quien decía que los animales tenían, sí, emociones, percepciones, pero que no eran sujetos de conocimiento, es decir, que no tenían una capacidad de racionalizar, ¿no? Incluso, bueno, él decía que eran máquinas dispuestas al uso del hombre, una máquina igual que el cuerpo humano. Luego vienen personajes como Leibniz, que dice que los animales son todo eso, seres vivos que tienen emociones, sensaciones, y que también tienen percepciones, y que esas percepciones están conectadas con la razón. Aunque no es una razón que viene, más bien, es una razón que viene desde la memoria que puedan tener esos seres vivos, ¿no? Más que de las causas. Así es. Bueno, ya, por ejemplo, Kant, pues decía que los animales eran seres vivos también, que sí, que podían tener percepciones, emociones, pero que no eran sujetos de dignidad, ¿no? O de derechos. Sin embargo, había que, decía, respetarlos, había, no había, no teníamos que maltratarlos, no había que ser crueles con los animales porque se corría el riesgo de ser cruel con la especie, entre seres humanos, ¿no? Entonces, vas viendo como los cambios respecto de la idea. Ya en el siglo XIX se da algo que yo llamo una especie de paradigma en la idea y en el uso de los animales. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Bueno, primero aparece Darwin en la escena, quien llega a decirnos que los animales, pues son todo eso que ya se habían dicho, seres vivos, que tienen percepciones, emociones, en fin, pero además son parte de nuestra historia o de nuestra genealogía evolutiva, ¿no? Que los hombres somos animales que en nuestra genealogía tenemos precisamente a los simios, ¿no? A los, ay, se me fue, no es los simios, los, la palabra correcta. Bueno, son primates. A los primates, 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 que son primates, exactamente, primates. De manera que, bueno, eso viene a revolucionar el pensamiento científico, ¿no? Y un poco a confirmar lo que, bueno, ya incluso Aristóteles decía. Paralelamente a lo que sucede con Darwin, viene un periodo en el que la ciencia, distintos saberes científicos se institucionalizan, se formalizan, ¿no? De manera que ciencias como la biología, las ciencias médicas, la veterinaria, la azotecnia y muchas otras disciplinas más, entre ellas la etología, van a llegar a mostrarnos que los animales son seres que están vinculados a nuestro desarrollo, digamos, en el aspecto de la salud pública. Es decir, la salud de los seres humanos depende de la salud de los animales. Es más, de ellos también depende la producción de vacunas o, en este caso, vacunas o sueros para aliviar ciertas enfermedades. De manera que lo animal se empieza a ver desde el discurso científico como un cuerpo que explica el funcionamiento orgánico del hombre. Entonces, a eso, sumado a lo que sucedía con lo que plantea la teoría de la evolución respecto a que nuestra genealogía como seres humanos está arraigada en los primates, pues viene a dar una nueva lectura de aquello que pensamos como lo animal, ¿no? Lo animal se vuelve ya un espejo para analizar lo humano, desde el discurso de la ciencia. Otra cosa muy importante que sucede en el siglo XIX es que hay disciplinas, como en el caso de la azotecnia, que van a hacer que los animales domésticos se vuelvan objeto de una explotación sistematizada, de una explotación metida. O sea, el animal se mete a un circuito comercial del que dependen muchas cosas, ¿no? Es la comercialización, es la producción de alimentos, el llevar a los animales hacia las grandes ciudades. Es decir, los animales se vuelven objetos de consumo metidos en un circuito comercial muy grande. Esto en el contexto de la emergencia de las sociedades industrializadas. De manera que, bueno, pues lo que es evidente es que nuestras ideas sobre lo animal van cambiando con el tiempo y en la medida en que la producción de conocimiento va generando nuevas teorías o nuevas perspectivas del cuerpo animal. Ok. Tú te has centrado en la influencia de la ciencia en el concepto de animal en los siglos XIX y XX. Ya un poquito ahorita nos dijiste de esto, pero bueno, me gustaría si pudieras como profundizar algo. Tal vez, bueno, si nos pudieras señalar que tanto esto nos ha llevado como a unas nuevas dimensiones donde, por ejemplo, los derechos de los animales aparecen como algo nuevo, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, efectivamente mi experiencia en la historia de la ciencia me llevó a formularme preguntas como ¿qué pasa cuando llevamos los animales al campo de la ciencia? Específicamente al terreno de la experimentación científica, ¿no? Y de toda esa cultura experimental alrededor de la ciencia. ¿Qué sucede? ¿Los animales acaso adquieren nuevas características? ¿Adquieren incluso una ontología distinta a la que les hemos asignado? Entonces, bueno, esas preguntas surgieron en mi tránsito por el estudio de la historia de las ciencias médicas y de la veterinaria. Y efectivamente lo que encontré es que, pues, la ciencia, la cultura experimental específicamente, brinda atributos o características muy peculiares a los animales. Pero antes de entrar a ese punto, me gustaría decir que lo que encontré fue que para pensar a los animales desde la cultura científica o desde la cultura experimental, es necesario pensar en dos nociones interesantes que propongo. La primera es la idea de la invención de los animales. Yo planteo que los animales se inventan. ¿Y por qué se inventan los animales? Bueno, pues se inventan porque lo que podemos ver es que se inventan en un proceso intervenido por el tiempo, por el espacio y por la producción de conocimiento y por los discursos socioculturales que están en un momento dado permeando una sociedad. Un poco lo que te decía al principio, ¿no? Es decir, en el siglo XIX hay una nueva lectura de los animales a partir de lo que explican las ciencias médicas. Entonces, los animales se inventan desde ahí. Se inventan en el tiempo y en el espacio específico. Se inventan a partir de la producción de conocimiento. ¿Por qué se inventan? Bueno, porque hay una reinterpretación de aquello que pensamos como lo animal. La ciencia interviene en el cuerpo animal desde la experimentación, desde las teorías y luego ahí adquieren una reinterpretación de aquello. Incluso una nueva ontología. Cuando pienso en la invención de los animales, sigo mucho al filósofo Ian Hacking que dicen que representamos e intervenimos el mundo y a partir de eso comprendemos aquello. La otra noción que me gusta utilizar para pensar la relación entre ciencia y animales es la idea de la bioartefactualidad. En el siglo, a partir del siglo XIX y muy concretamente en el siglo XX y en el siglo XXI yo creo que los animales se han vuelto eso, bioartefactos. ¿Qué es un bioartefacto? Un bioartefacto es un objeto natural que tiene una historia natural pero también una historia de intervención, digamos, una historia de manipulación. Es decir, por ejemplo, en el caso de los animales. Los animales son objetos naturales que son intervenidos por un método biológico es decir, usas a la misma biología para intervenir a ese objeto natural con un propósito o una intencionalidad que sigue a ciertos fines. Entonces, eso es bioartefactualidad, la capacidad que hemos generado los seres humanos a partir del conocimiento científico y tecnológico para usar a la misma biología para intervenir en sus objetos naturales y reasignarles fines específicos. Por ejemplo, hoy, pues, ¿qué sucede? Tenemos animales que están clasificados por raza, ¿no? Por su capacidad para reproducirse, por su nivel de precocidad, por su resistencia a ciertas enfermedades, ¿no? Como en el caso del ganado o de las pequeñas especies, ¿no? Tenemos cada vez más animales o en el caso de los perros, perros muy pequeños, perros que incluso ya no tienen una buena calidad de vida porque se le han modificado características físicas a partir de demandas estéticas, ¿no? La gente en las ciudades requiere animales pequeños, animales de un temperamento mucho más dócil y entonces, bueno, pues vas haciendo perros adaptados o ajustados a esas necesidades que exige el mercado, ¿no? El mercado especialmente de las ciudades. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. ¿Qué más? Bueno, me gustaría un poco pensar en este asunto del animal dentro de los laboratorios, ¿no? Cuando tú llevas a un ratón, a un primate o a un perro a un laboratorio, cuando lo sitúas dentro de un espacio dispuesto a la experimentación, el animal se vuelve un instrumento, un instrumento científico. Y cuando tú haces de los animales un instrumento científico, estás llevando a ese animal alrededor de, pues, una cultura académica o del mundo, de un intercambio académico, ¿no? Es decir, el animal incluso además se vuelve una herramienta para modificar epistemológicamente a una disciplina, ¿no? El animal ya forma parte de esos cambios epistemológicos alrededor de una disciplina científica. Entonces, vemos cómo los animales van ocupando espacios importantes dentro del cambio epistemológico de la ciencia misma. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo. Ahora, en el caso, en la segunda parte de tu pregunta, la relación entre los derechos de los animales, decías, los derechos de los animales y... Bueno, ese es otro, digamos, esa es una segunda parte importante. Los derechos de los animales, fíjate, es un tema que es tan viejo y tan nuevo, ¿no? Me gusta pensarlo así. Por ejemplo, tenemos sociedades protectoras animales desde el siglo XIX, tanto en Europa como en México. La primer sociedad protectora de animales en México es, bueno, la que se tiene registrada es de 1848. Entonces, la preocupación por los animales y por el bienestar animal es un tema que ha estado presente desde hace muchos años. Sin embargo, y es muy interesante, en la década de los 70s, el bienestar animal y el derecho de los animales empezó a surgir como un tema importante, como parte de la política, a partir de dos movimientos muy importantes. El primer movimiento es el llamado nuevo feminismo que se da en la década de los 70s y luego el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Que surge entre 1955 y 1968, encabezado por Martin Luther King. Bueno, cronológicamente primero sería el movimiento de los derechos civiles y luego la emergencia de este llamado nuevo feminismo. Después de estos dos, surgen estos dos grandes movimientos en Estados Unidos y pocos años más tarde, en 1970, empieza a surgir un movimiento dedicado a la protección de los animales, ¿no? Fíjate, no es casual que el derecho de los animales surja, pues, no como resultado, pero como una consecuencia, de alguna manera, de el derecho que reclaman las mujeres y los negros. ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, porque lo que plantea, por ejemplo, el movimiento de liberación animal, encabezado por filósofos como Peter Singer, lo que dicen es, estamos hartos de la explotación brutal que han sufrido los animales. Los animales, dicen, han sido como los negros o como las mujeres, ¿no? Actores invisibilizados, actores explotados, usados de una manera brutal y es una voz que hemos callado, ¿no? Entonces es muy interesante esto, que el movimiento por los derechos de los animales surja como consecuencia del movimiento feminista y del movimiento a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Los tres movimientos en Estados Unidos, ¿no? También eso es muy interesante. Ahora, en el siglo XXI, esto está tomando dimensiones muy amplias, pero, no sé, si quieres, paramos ahí y pasamos a la siguiente pregunta o que más o menos iba específicamente... No, pues si quieres, sí. O seguimos por ahí, bueno, perfecto. Sí, mira, lo que... ¿Qué sucede en el siglo XX con el tema de... En el siglo XXI, perdón, con el tema de los derechos de los animales? Fíjate que yo creo que lo que sucede es que el siglo XXI exige a la sociedad una nueva manera de relacionarnos con los animales. Es decir, hoy sabemos que el calentamiento global y que la explotación a los seres vivos ha llegado a una magnitud imparable, enorme, de manera que la naturaleza misma nos está regresando las consecuencias de eso. De manera que hoy en día, pues, parece que ya la idea de que podíamos explotar a los seres vivos ilimitadamente, pues, está llegando a su fin. De manera que necesitamos, como diría Michel Serrés, necesitamos un nuevo contrato con la naturaleza. Un contrato donde la explotación, pues, no sea el factor más importante, ¿no? Necesitamos un nuevo contrato donde nos dediquemos a preservar y a cuidar. Entonces, ese discurso también, pues, desde luego, se ha permeado, ha llegado al tema de los animales. Por ejemplo, no es casual que hoy en día, bueno, hace dos o tres años en India, los delfines y las ballenas fueron declarados animales no humanos, ¿no? Y que, por lo tanto, tienen derechos jurídicos. Entonces, si tú matas a una ballena o a un delfín, pues, tendrás una pena o serás objeto de una pena, pues, fuerte. Entonces, bueno, claro, pues, lo que necesitamos es un nuevo contrato con la naturaleza. Otra cosa interesante dentro de la protección a los derechos de los animales es el asunto del comercio de las pequeñas nuevas especies. Esto se nos olvida a mucha de la gente que habla sobre bienestar animal. Pues, de pronto se nos olvida o se les olvida que hoy en día el mercado dedicado a la venta de productos de mascotas, de pequeñas especies, pues, está promoviendo precisamente eso, la idea de que los animales se cuidan, que hay que respetarlos, que hay que satisfacer sus necesidades, que hay que atenderlos como deben de ser porque son parte de nuestra familia. Y es cierto, tienen toda la razón. Lo que viene después es, bueno, para proteger y atender a esos animales hay que proveerlos de todo lo necesario para que estén bien, ¿no? Y entonces ahí entra el asunto del mercado y de la venta de productos destinados a las pequeñas especies, ¿no? Que tiene, pues, ganancias millonarias. Son cosas que no hay que perder de vista, ¿no? Pero bueno, ahí están. Es un tema que... Fíjate, otra cosa interesante, por ejemplo, el oso polar hoy en día es un ícono del calentamiento global, ¿no? Y de Coca-Cola. Y de Coca-Cola, por supuesto, claro, claro. Pero bueno, no es casual, ¿no? Que el oso polar, el mismo de la Coca-Cola, sea el emblema del calentamiento global, ¿no? Y de esta responsabilidad que tenemos que adquirir las sociedades, la sociedad en el siglo XXI, para la preservación de las especies animales. ¿Es afectado el discurso humanístico sobre el hombre tanto a partir de este enfoque científico que estudia el hombre como un animal? Es decir, tú hace ratito incluso dijiste, ¿no? Que los animales se vuelven un espejo, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afectaría en nuestro discurso sobre el ser humano todos estos avances que hay sobre la cuestión animal? Es decir, ¿en las ciencias humanas hay alguna transformación generada por este discurso en torno a los animales o siguen siendo discursos separados? Bueno, no. Yo creo que la pregunta por lo animal es un tema... Por ejemplo, en el caso de la filosofía, es un tema que está en vilo, que está presente, que no deja de generar nuevas interrogantes, ¿no? La filosofía sigue preguntándose o reflexionando alrededor de cosas como qué es un animal, qué entendemos cuando decimos que somos animales o que son animales no humanos, ¿no? Asumir al hombre como un animal sigue siendo un problema muy interesante y muy fuerte, muy vital para la filosofía. Por otro lado, el tema este de los animales sigue siendo un tema... Bueno, es, sobre todo en los últimos 15 años, fíjate, es lo que he visto en los últimos 15 años. El tema de los animales es un tema común a las ciencias sociales, en las ciencias sociales. Es un tema de la contemporaneidad, diría yo. Por ejemplo, pues hoy desde la historia, desde la sociología, desde la antropología, desde muchas ciencias sociales, se está abordando el tema de lo animal. De manera que, pues, sigue siendo un tema fundamental. Así que, pues yo diría a tu pregunta que pensar lo animal es una forma de construir la conciencia de aquello que pensamos como lo humano, ¿no? Por lo tanto, sí, sí hay un encuentro entre lo que la ciencia tiene que decir sobre los animales y lo que dicen las ciencias humanas o lo que dicen las humanidades sobre lo animal. Concretamente desde el caso de la, por ejemplo, de las neurociencias y de la etología, ¿no? Y de las ciencias médicas. Por ejemplo, las ciencias médicas, pues, que cada vez están... y que sucedía desde el... empezó a suceder a partir de finales del siglo XIX, pues, lo que nos dicen es la salud de los animales es un factor del que depende la salud humana, irremediablemente, ¿no? Y tenemos casos emblemáticos, como el caso de las vacas locas, ¿no? Que se dio hace unos años, que causó gran conmoción, o el de la fiebre porcina, o el de la fiebre aviar, en fin. Hoy sabemos que, desde la ciencia, que los animales son fundamentales para mantener un equilibrio en el orden de la salud pública entre la sociedad humana. Ahora, en el caso de las ciencias, de las ciencias sociales, bueno, pues, estamos reinventando, ¿no? Esta idea del hombre o de lo humano desde aquello que pensamos o reflexionamos desde lo animal. Sí, no, pues, muchas gracias. Es así, de hecho, digo, nada más un comentario para cerrar, pues, sí, ¿no? Creo que se va a hablar muchísimo más de la cuestión de la dignidad animal, que para algunos existe, para otros no, etcétera. El mascotismo, ¿no? También hay gente muy radical que entiende que el tener una mascota es como contrario, ¿no? A respetar cualquier derecho animal. Hay quien lo entiende de otra manera. Es decir, creo que estos temas, que a lo mejor son muy banales, van a seguir dando mucho que pensar por varios años. Sí, por supuesto, claro, porque, por ejemplo, decía Agamben, bueno, Agamben dice que, un poco esta frase, ¿no? De construir, a ver, el hombre se inventa precisamente en la diferencia y en la construcción de lo animal, ¿no? Cuando separamos y construimos lo animal, construimos simultáneamente aquello que pensamos como lo humano. Entonces, sí, efectivamente, es un tema que, por eso es que la idea de lo animal está todo el tiempo cambiando, ¿no? Así como cambiamos nosotros, como cambian las sociedades y la producción de conocimiento. ¿Podría señalar, entonces, que lo que hacemos y decimos con los animales es antesala de lo que hacemos con el hombre? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Para darte un ejemplo, te diré esto. En los años 30, los modelos que se utilizaron para construir y echar a andar los mataderos o los rastros de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, fueron los mismos modelos que se utilizaron para, que utilizaron los nazis para diseñar los campos de concentración y exterminio en Auschwitz y en Bickenhaut. Entonces, así como, pues, se diseñaron estos espacios para matar animales, se diseñaron estos espacios para, pues, los actos que ya todos conocemos, ¿no? En Auschwitz y en Bickenhaut. Un poco abonando más a tu respuesta, me gustaría citar incluso una frase de un autor que a mí me gusta mucho para pensar lo animal, que es Gilbert Simondon. Fíjate lo que nos dice, cito. En la relación entre el hombre y el animal, está en juego la representación que el hombre tiene de sí mismo, de qué manera conviene comportarse con los otros y de lo que se puede esperar de la humanidad. Entonces, efectivamente, lo que hacemos con los animales es la antesala de aquello que conocemos como lo humano. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.